¡Golio! ¡Buena Veta! ¡Golio! ¡Buena Veta! ¡Golio! ¡Buena Veta! ¡Golio! ¡Buena Veta! ¡Buena Veta! ¿Cómo es el amor? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Cómo isis lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!